Título de etapa para este viernes 1 de diciembre de 2023, la motosierra de mi ley toma forma de proyecto de ley. El futuro ministro del interior, Guillermo Franco, se anticipó la primera medida que mandará el presidente electo al Congreso de la Nación. Se trata de un proyecto de ley de reforma del Estado que contiene desregulación y disminución de impuestos. El funcionario hizo este anuncio ante la Unión Industrial Argentina, donde la futura ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, los mandó a todos a comprar generadores eléctricos. Se esperaba ayer, los industriales esperaban ayer la presencia del presidente electo, que finalmente no asistió. Estaban manteniendo otra serie de reuniones, entre ellos con Patricia Bullrich, y mandó dos futuros ministros, muy importantes ciertamente, pero bueno, el presidente no fue y esto generó algo de inquietud en el sector industrial, que está esperando todavía coordenadas para saber cómo va a seguir hacia adelante el aparato productivo. ¿Qué va a pasar con la política cambiaria? ¿Qué va a pasar con la política fiscal? ¿Qué va a pasar con las importaciones? Con las famosas ciras que obstaculizan la importación de insumos y que eso ha generado un cuello de botella. Por la escasez de dólares que tiene Argentina, la imposibilidad de importar libremente, por ejemplo, autopartes, insumos, bienes de capital, o inclusive también materia prima, ¿no? Materias primas. Bueno, no hubo demasiado de esto, pero sí, Guillermo Franco se llevó un poco de tranquilidad al decir que Milay no está pensando en un industricidio, palabra nueva, pero ¿qué significa esto? Que no están pensando en aniquilar a todo el aparato industrial, aunque después Diana Mondino dijo que cada uno sabrá si lo que está haciendo es necesario o no, cada uno sabrá si es eficiente o es ineficiente, que lo que se viene de acuerdo al ideario liberal libertario es una apertura absoluta, absoluta, a la importación. Se terminan las políticas proteccionistas, el que sea competitivo podrá crecer y el que no, bueno, tendrá que dedicarse a otra cosa. Palabras más, palabras menos, fue lo que ha planteado la futura ministra de Relaciones Exteriores, que además confirmó que Argentina va a rechazar la incorporación en los BRICS, este conjunto de países de economías emergentes, y eso también genera alguna preocupación en el sector industrial que entendía que de esta manera podía tener algunas ventajas competitivas para entrar a grandes mercados con los que hoy tenemos relación comercial, pero podría mejorar en términos de intercambio. Bueno, básicamente, Frankos, que llevó un poquito más de tranquilidad, digo, porque después de que Diana Mondino los mandó a todos a comprar generadores eléctricos, porque dijo, la energía no va a alcanzar para todos, y al piste. Frankos les dijo que, primero, el presidente Milay no viene a ser un industricidio, y en segundo lugar, que el proyecto de ley, o los proyectos de ley, el paquete de proyectos de ley que va a mandar el mismo 11 de diciembre, el día después de asumir al Congreso, incluye una profunda reforma del Estado, profunda reforma del Estado, con un achicamiento del gasto público drástico, y la motosierra, es el shock que propuso Milay en campaña y que efectivamente la gente votó mayoritariamente. Un profundo recorte del Estado, claro, recorte del Estado involucra subsidios, involucra tarifas también, ¿no? Contención tarifaria, veremos hasta qué punto y dónde. Y también una menor presión fiscal. Si el Estado va a resignar el cobro de impuestos, va a tener menor cantidad de ingresos, y esto también podría agravar el déficit fiscal, con lo cual el modelo de Milay dice que se va a radicar fundamentalmente en el achicamiento del gasto, no en el incremento de la recaudación, sino en el achicamiento del gasto, y de ese modo pretenden equilibrar las cuentas. ¿Cuándo? Bueno, lo antes posible, pero Milay ya anticipó que vamos a entrar en un proceso de estanflación que ya estábamos transitando, la estanflación ya está entre nosotros, pero bueno, puede agravarse, esto es una inflación acelerada con una caída de la actividad económica, y la promesa de empezar a salir del proceso inflacionario con este modelo económico de aquí a 18 meses o 24 meses. Es decir, recién allá por finales del 2025 se estaría viendo la luz al final del túnel. En los papeles, este es el modelo económico del gobierno, que va a asumir en tan solo 9 días más, el domingo 10 de diciembre. Y es nuestro título de etapa del día.